El centro poblado se localiza a 36 kilómetros al este de la cabecera cantonal de Pujilí. Su altitud varía de 3.200 a 4.200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que oscila de 6 a 12 grados centígrados. La población es netamente indígena, perteneciente al pueblo panzaleo. Su lengua materna es el quichua, una de las parroquias más antiguas del cantón Pujilí. Pese a su larga vida jurídica y constitucional guangaje, sigue luciendo en el olvido y la pobreza entre neblina y la tierra árida. Donde no presenta mejoras o cambios radicales a nivel territorial. La parroquia de guangaje en el 2020 es un territorio organizado con potencial turístico, artesanal, agrícola y ambiental sostenible. Ideal para vivir de manera digna, que impulsa y protege sus recursos naturales y la autodeterminación cultural, reconocido a nivel local, regional y nacional. Con un gobierno local democrático, modelo de gestión pública y transparencia social, fomenta el suma causa y buen vivir de sus habitantes a través de una adecuada planificación. Con servicios básicos de calidad, con acceso a una red vial que permite la facilidad de movilidad de sus habitantes y ordenamiento territorial que permite la articulación con los diferentes entes de desarrollo que ayudan a la integración interna y externa de la población. Pronto volveremos a encontrarnos por el bienestar de la familia y del pueblo. Prevenir es mejor que curar. Quédate en casa. Contacto en casa. Contacto en casa. Gracias por ver el video.